Música Hola que tal amigos de youtube, como están? Soy Walabi y en esta ocasión estamos de vuelta Un poco Despeinados ahora que me estoy viendo Creo que no está del todo mal No se donde esta mi gorro Pondré mi Mi gorro Que tal amigos como están? Soy Walabi y estamos de vuelta con otro episodio De Waleando con Manco Mancando con Wala y bueno vamos a Hacer otra sesión pequeña de Este equipo del Hyper que Básicamente me gusta mucho pero Que obviamente no va a destacar Nunca, 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 nunca Nunca, nunca, nunca Un poco extraño ahí la configuración de la webcam Ahí en seguir cara Estuvo bastante raro Y vamos a jugar contra Cristian de México Vamos a ver Que equipo nos va A mostrar uno Bastante Pues Inusual Vemos por ahí un Alakazam Que probablemente va a tener la focus eso Muy bien es Graudon Ibelthal Ludicolo Alakazam Como ya habíamos dicho Incineroar Y Tapu Koko Ja Ok Lunala obviamente sufre con Ibelthal pero Ante todo lo demás creo que Hay buena respuesta con Con Cerniaz Y Lypert en la apertura No? Pero quitándonos a Incineroar Ibelthal Probablemente Tapu Koko Tenga mayor Eh Opción para poder contrarrestar Ibelthal Ah Lunala Graudon Puede Causarnos Lata La apertura Pero bueno Tapu Koko Golpea a ambos no? Jeje Entonces vamos a ver Que tal nos va Si estoy grabando Creo que si jeje Si no sería todo un problema Creo que le debería subir Y ok Vamos a ver Nuestra apertura es Lypert Cerniaz Sin dudar Y el va a ir Graudon supongo No? Alakazam Incineroar Entonces Básicamente es Buena apertura Pero Alakazam No? Pero Alakazam No? No? trick para quitarnos el objeto quizás sea su plan no sé qué podría ser un alakazam y si va por el trick no es como que no le podamos sacar provecho y pues ser nias está bloqueado les digo que le podemos sacar provecho a ser nias porque podemos copiarle sus stats incluso con este insinuro podría tirar el choice card no, pero no, no tengo combo vamos a meter aquí a tapo coco hubiera preferido tirarle el fake out alakazam ahora que lo pienso pero pues creo que no está todo perdido donde ese difficile trate de tirar knockoff a ser nias esto va a estar bueno Y tira Tailwind, eso es mal De verdad es que solo me interesa entrar con Lunala y copiarle No sé si Tapu Koko sea más rápido que Graubon No te ponen No meumbos No te ponen Y no, esta batalla se acabó Es Life Orb, entonces probablemente no No alcanza a hacer mucho, solo tengo que tirar el Psycho Y confiar en que pueda hacer algo con Lunala Pero realmente no creo, esta batalla se acaba Que absurdo Si ya sabía que podría tirar Trick, ahí fue exceso de confianza Quien sabe quien sea ese vato Pero bueno, finalmente nada más estamos trolleando también nosotros Vamos a ver, que nos sale ahora Vaya, estamos bien bajos en esta cosa Recuerden amigos, no es el equipo del Hyper para estar en Baldspot Ay wey Pues cuéntenme como les fue en sus días de muertos Básicamente aquí me la pasé yo La Sillotto De Italia Con un tiempo es bastante fuerte Diría yo Vamos a ir, Sognislyper No tengo por qué no hacerlo Lunala atrás Y Fini Para intentar no ser dormido quizás O Incineroar No tengo idea quien haya sido nuestro rival de hace rato Ahora que lo sigo pensando Ah no, Solgaleo Si Solgaleo creo va con White Dart Pero no creo que vaya en la apertura con Solgaleo Fini Saigard Ok Pues creo que no hay mayor misterio que Jumancy y Fake Out Hacia Fini Si protege el Saigard Lo podemos encorear sin ningún problema No protege Quizás buscaba el Un Swagged Va por Fast and Arrows Esto es lo más probable Es que Yo hay por Swagged Tenemos un Slashling Glim Más Fake Tears Hacia Saigard Saigard protege Entonces Ahí podemos tirar un Encore Si no tira el Si no tira Moonblast En Lightbird Bueno Esa va a ser su respuesta Entonces Estamos cómodos Porque en esta puerta solamente entra Lunala Y hacer Saigo Ya con el Saigo Solgaleo no es Ningún problema Fini Saigard va a entrar ahí Solgaleo Un Incinero ¿Tendrá Red Card? No creo Solamente es para tener el momentum Con Saigard me imagino Lo vamos a dejar En un punto donde va a poder transformarse Pues que no es ningún problema Y aquí voy a atacar Goramus Realmente me da miedo que el Incinero Vaya por Por un Roar Entonces simplemente Moonblast A Cincinero Y Moonblast Hacia Saigard Ok Saigard protege Fakeout Hacia Cernia Cernia Y bueno En este turno No pasa absolutamente nada Entonces Pues No hay mayor misterio Moonblast Y Moonblast Con el boost de Cernia Si el Moonblast De mi Luna La pega aún así Bastante fuerte Yo creo que estando En más dos Y aunque él tenga el boost Le damos Knockout Incinero ya no aguanta en ese rango El Moonblast Le quedaría a Fini Y acá su Solgaleo en la parte de atrás Saigard no creo que aguante Entonces Moonlight dim A Cincinero Perdón Hacia Solgaleo Y Moonblast A Fini Que buen troleado Que buena troleada No era el primero Pero Era de esperarse Solgaleo Y Fini Obviamente Quizás Intenté por Whiteguard Pensando que voy Por el Dazzling Glim Quizás esperaba el Roost En lugar de Moonblast En el Lunala Y si Whiteguard Aunque realmente no Yo no tenía por qué no Atacar Individualmente A cada uno Entonces Solamente Fini Y Moonlight Glim A Solgaleo Está hecha la batalla Que bajo he caído Y aparentemente Tenía mejor equipo Este vato Que el anterior Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado Amigos Vamos a estar Haciendo otras sesiones En otras ocasiones Realmente Solo quería hacer Como prueba de Ya saben Siempre estoy haciendo pruebas En el canal Pero nunca Regreso Como tal Pero tenía ganas de jugar Tenía ganas de subir algo Estamos en Low Ladder Podemos hacer y deshacer Como queramos Es lo que hay Bueno amigos Nos vemos para la próxima Chao Bueno No olviden comentar Compartir ¿Qué tal les pareció Esta trolleada De que nos hicieron Queríamos trollear Y salimos trolleados Pero me lo esperaba Realmente me lo esperaba Hubiera tirado Dazzling Glim Y Quizás El fake Y después cambiar Para tener mayor ventaja Con Posteriormente Con Lifer Cernia Aunque tenga La Choice Carve Pues Tenía de fake Y si venga Con Moonblast Sigue siendo Algo bastante fuerte Pero bueno Nos vemos para la próxima Chao Y Bye Bye Subtitulado